Alegría Musical Música Como te he vuelto a ver El gran rosa de aquel Y el no soy yo Que el horario que los doy Mi conciencia me dice Y siempre me recuerda Que eres mi único amor Desde ayer hasta hoy Has sido tú Nunca quise con una mujer Que siempre he sentado a mí Y no me siento feliz Es por eso que hoy He regresado a ti Dime que por sol 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 Sigue el sabor Música Mi conciencia me dice Dime que por sol 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 ¡Suscríbete!